Ponte lo de 30, que así te guardas una partida entera Y te la sacas Claro Que si hombre Y luego recortarlo es muy fácil Que raro, que no viene gente aquí Y esas llamas que yo me encontré antes Lleva como 3 días sin encontrar llamas Una mierda ¿Vamos o así? Veo los que la debucha Aquí no había un camión por ahí Yo, yo Yo me hice daño Nada, vamos para otro sitio ¿Cogiste la sexta? Vamos para el mundo, para las difundios Por ahí Sí, creo que nos rentan más sin palatifundios Al que haya gente que venga la tormenta, me dan la cualidad y mucho nos moramos Sí, ahí ya en la gasolinera hay una máquina Siempre Oye, como está Se está venando ahí, eh Vamos, completado Mira, 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 ha salido por aquí, eh Está viniendo a este bosquecito también El compañero va en un cuadro Está aquí Le he dado, le he dado, eh Le he quitado todo el escudo Buenísimo Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí, quita cinco Un mapa Un mapa el loot del que acabo de matar Mira lo que lleva ahí, padrón Ah, no lleva ni balas ni nada, loco A este parece que le acaban de revivir y le dieron balas ¿Tenéis balas de Franco? Sí, loco Sí, le tomo Mirame Loco, tres pistoletazos que me he tirado No, es que Más renta y la no he picado ¿Ahora? Para el desafío Tenías que haértelo puesto en compartir y yo me lo hice antes Cuando fuimos a por el drop ¿Podéis llevar dos escudos de 50? Sí Titi ya, a mí ni lleva por eso ¿Qué llevas tú? Tienen los nueve O sea, los seis He dejado dos donde cogí los otros Vale Dale, dale Un poco de gato nos suena, a ver, la música de aquí nos suena Es verdad Y la de veces que hemos venido aquí, loco, y no nos hemos dado cuenta Guaja, no hemos enterado, tú Ni yo, loco Está batando hasta los botes esa música que ni me di cuenta cuando la quitaron Y ni siquiera lo dijeron en la de esta Nadie se le da cuenta, cabello Nadie, tío, nadie Joder, pero cuando estuvo Y lo que toca a los botes esa música que quita, eh No me ha dado cuenta, eh Yo tampoco, loco Hasta que vino el Titi y nos lo dijo Madre mía Vale Ay, esta noja imprena hasta allá El fuego Esto que quita más Tienen misiles Y se apago la tierra joder loco un bidon de plasma lo puedo llevar ahora lo no que llevo lo llevo lo llevo necesito una escopeta entonces que lo que llevo es un fusil azul y una pistola de mecha no quiero que hay en el se va acá no ala pero no vamos a derret que me enfado ah que si esta andando como tal pues ahora voy a aprovechar no voy a armar ya como puedes armar ya no pasa nada yo lo maché porque queria que he dañado no tu no querias eso si sigue pelleando a ver se lo matan de una compuesta la suya que es una batida de francasa a ti tambien herido pero cabron y es mas estricto deja esto de cala pa alli pa todo el mundo dispara dispara ahi dispara ahi esta viniendo mas por atras tirame balas de escopeta que tengo 6 no andres tirame es que se estan peleando veni nooo me ha paso lo mismo loco si me ha dejado en la escopeta eh como subo yo pa alla cuando pongo la lanzadera se la pone se la pone se la pone casi me mata necesito el bidon tenias el bidon no herli tengo gente aqui tambien se ha sido el bidon eh toma 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 ay 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 me dejais solos cabron eh tienes misiles eh si toma tengo tengo la savera para ir mira porque nadie me ha movido la savera madre mía cuanta luz y a la 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 ven que tengo de esto pa curarnos no matate ahora esperate esperate y ya vamos no no esperate yo tenia viendas cabron jajaja vamos a revivir tenemos que revivirlo en esta vale yo puse una lanzadera mirala aqui joder me cago en la puta loco me toca otra vez con el puto mira aquí en la montaña hay uno eh le reventamos cae conmigo aquí 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 bueno realmente yo creo que en esta patina no va a ser lo he complicado yo tambien eh coño tengo una aqui en el suelo ya eh yo tengo agente ya yo tambien estamos en el mismo sitio muerete cabron te vas a quedar vivo vayan a revivir vayan a revivirlo hay si esta recargando espérate espérate necesita tiempo esa vaina no viene lenta esa vaina ya esta loco y este es caro yo pero bueno lento lento no viene tirame bala ahí hay pilas materiales tirame bala de escopeta por ahí no tienen la laza pero ni 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 oh no te las cogí yo toma pírala pula pula es que me caí si hubiera venido mas lenta la tormenta si hubiera venido mas lenta la tormenta había otra otra yellow es que hay una copeta ay que franca tambien es que esta vaquito cambiando de escopeta y el burro no tiene si si tengo 3 grandes toma ven aunque si no se las dicen ni le dan cual no no creo que aqui hay gente espérate me estoy echando un escopo grande toma 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 echa este otro grande vamos a esta montaña para tener la altura vale creo que estan aqui todos estan por aqui todos por parque asi joder es que andrés lo que tiene es su fusil tio tenemos que cargarnos a alguien rapido su fusil gripe rafaga loco como mates a alguien a que gente si esta baja esta caido se ha caido dale 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 que yo le voy con la copeta 35 andrés aguanta aguanta ahi aguanta ahi esta armada atras de la de la de la y la de la de la andrés ibas a matar tu hijo puta jajaja osea ni siquiera tuve que romper poder a tu mira la legendaria tuya no tenia ni... ah si tenia minis espérate toma minis no pero echate las vendas cabron osia toma minis toma minis me eche me eche yo el botiquin ruandit tenias que haber esperado que estuvieran con dos puntos es que me lanzo en meta mira aqui hay un monton de lute hay un fusil ahi si pila solo fuera uno es que vine aqui le meto a uno y hay... hay scudi de todo que mate a dos aqui mira ah una escala coño no la habia visto quedan tres ya aqui hay uno quedan dos de echo dejemoslo a mi espérate que le vuelo no vayas para allá 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 hombre que no vayas que no que vamos para allá hombre mira que estúpido mira lo que estan haciendo no loco pero de verdad y esta gente son los dos ultimos ostias que al final me revienta no lo esta viniendo estos de los basen maldito déjame a ese no te pasa coño muerete si lo dejo lo dejo que me reviente cabro yo me voy dale y yo voy osea yo ya no vamos a jugar mano no no yo tampoco adios ¡Gracias!